Buenos días, muchas gracias a todos los presentes y a los que nos siguen a través de las pantallas por streaming. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa sobre la mina Cielo Abierto de Zipreti en Navarra. Voy a pasar a exponer un poco todo lo que os queremos contar y una vez que haya terminado podéis hacer preguntas tanto a los presentes como a los que nos sigáis a través del chat y pasaré a contestar todas las preguntas. Bueno, en primer lugar presentarme, soy Juan Carlos Sartienza, coordinador de conservación de Sea Over Life y me gustaría también hacer una mención a la coordinadora Monte Albuyde que está trabajando en este caso sobre el terreno. Bien, pues la rueda de prensa se va a componer de tres bloques. Uno, un resumen del caso, después las novedades relevantes que hay desde nuestros últimos comunicados de prensa y finalmente voy a relatar las próximas actuaciones que se llevarán a cabo desde Sea Over Life. Bien, el proyecto que nos ocupa es una mina Cielo Abierto de Magnesitas que va a ser explotada por Moesitas de Navarra, la empresa llamada Amarna. En la actualidad ya tiene una autorización para la explotación que ha sido recubrida en tribunales por Sea Over Life. Para poder iniciar esta actuación necesitan previamente una serie de documentación, entre ellos los permisos de confederación hidrográfica y otros exigidos por la administración, que hasta la fecha todavía no lo tienen. Sin embargo, el día 24, día de Nochebuena, nos encontramos con un bando en el que se mostraba la disposición de Magna de entrar en el hallero de Zilbeti para hacer una serie de muestras y tomar una serie de materiales entre esa fecha, el 24 y el 31 y el día de redes. Bien, como ya comuniqué inicialmente, la empresa no tenía autorización para estas pruebas, o por lo menos en ningún caso ni la administración ni la empresa ha podido mostrar ninguna autorización ni a Sea Over Life, ni a la Guardia Civil, ni tampoco han sido aportados al tribunal donde se está juzgando por la vía contenciosa administrativa este caso. Inicialmente, en este bando, se indicaban una serie de acciones a hacer, entre las que suponían talar 1.600 hallas. La presión llevada a cabo por Sea Over Life y otra serie de organizaciones consiguieron que al final el propósito de la empresa no se llevase a cabo, por lo menos en los términos que se indicaban en el citado bando y al final solamente se talasen 70 hallas y además lo hiciesen al lado del camino y no en los puntos donde inicialmente habían marcado los árboles tanto la empresa como el gobierno de Barbarra. En cualquier caso, a juicio de Sea Over Life, estas actuaciones vulneraron gravemente la declaración de impacto ambiental, ya que en ella se prohíbe explícitamente que los camiones con material pasen por el núcleo urbano de Silvetio. En este caso, pasaron 32 camiones con material para hacer pruebas de granulometría. Es muy importante explicar, una vez expuesto someramente el proyecto, por qué Sea Over Life se opone a este proyecto. Básicamente hay que decir que esta es una mina a cielo abierto en la que se encuentra en un espacio protegido de la red Natura 2000, concretamente el CEC Monte Albride, que además es un espacio emblemático porque es el primero en España que contó con un plan de gestión. Plan de gestión que será vulnerado o que se verá vulnerado por estas actuaciones llevadas a cabo por la empresa y en parte autorizadas por el gobierno de Barbarra. En este espacio se encuentra una de las últimas poblaciones de una especie en peligro de extinción en España, que es el Pico Dorsi Blanco. También es un lugar donde se está expandiendo en la actualidad el visón europeo, que es una especie también en peligro de extinción, probablemente el mamífero más amenazado de toda Europa. En los cursos de agua por los que discurren por el lugar de esta mina, también es una reserva genética de truchas y son cursos de agua en los que hay desmal del Pirineo. Estamos hablando que, según una estima realizada por Sea Over Life, este proyecto supondrá la tala de 87.000 hayas. Estamos hablando de la destrucción de un bosque protegido de 87.000 árboles. Y lo que es más grave es que, con la autorización otorgada por el gobierno de Navarra, consideraban que esta tala de 87.000 hayas no suponía un impacto significativo sobre el espacio protegido. Lo que hay que preguntarse es qué considera el gobierno navarro que supondrá un impacto significativo si destruir un bosque de 87.000 hayas no lo es. Esta estima de las hayas taladas es un dato novedoso que aportamos en esta rueda de prensa, pero, a la hora de hacer la estima, desde Sea Over Life descubrimos que está habiendo otra tala que no conocíamos actualmente en la boca norte del túnel y que supone aproximadamente, ahora mismo se han talado ya 2.500 hayas, muchas de ellas centenarias, y además en un territorio en un territorio de pico dos y blanco, que como ya he dicho antes, es una especie que está catalogada en el catálogo español de especies amenazadas con la máxima categoría, la de en peligro. A Seaverlec le preocupa también el hecho de que el gobierno de Navarra esté retrasando innecesariamente el procedimiento de la estima. ...judicial a no aportar en el expediente documentos que son vitales para que el tribunal pueda juzgar este caso. Algunos de ellos son informes de las propias unidades de medio ambiente en el que se oponían o mostraban los impactos significativos sobre el espacio. Por lo tanto, a la vista de la situación actual, Seaverlec ha considerado realizar las siguientes acciones. En primer lugar, vamos a solicitar en los próximos días la suspensión judicial del proyecto. Vamos a solicitar en la sede judicial que se suspenda cautelarmente el proyecto. Además, vamos a solicitar al gobierno francés que impugne la autorización por no haber sido consultado este gobierno por sus posibles afecciones transfronterizas. Aquí quiero recordar que este proyecto se encuentra tan solo a cinco kilómetros de la frontera francesa y que por el tratado en el que se definen las fronteras entre España y Francia, el uso de los pastos y los bosques que hay en esta zona, el uso de los fronteras, digamos, son de los pueblos franceses y no de los españoles. Y que en ese acuerdo internacional España garantiza que se mantiene en el mismo estado de conservación esos pastos y esos bosques. Y evidentemente la tala de 87.000 árboles no puede garantizar esos acuerdos. Aquí también recordar que las principales organizaciones, tanto españolas como francesas, han solicitado o hemos solicitado la paralización de este proyecto y que el gobierno francés tome cartas en el asunto. Por otra parte, vamos a denunciar el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental por parte de la empresa. Como ya hemos dicho, solamente el hecho de pasar los camiones por el casco urbano es un incumplimiento importante de la declaración de impacto ambiental y la vulneración de la declaración de impacto ambiental es considerada por la legislación navarra como una infracción grave con multas de hasta 200.000 euros e incluso la retirada de la autorización. Vamos también a comunicar al Ministerio de Medio Ambiente Español y a la Comisión Europea la situación que está ocurriendo en este espacio protegido para que tomen, en su caso, las medidas que sean oportunas. Por supuesto, vamos a denunciar y a solicitar información sobre la tala de las 2.500 hayas centenares en la boca norte del túnel con el objeto de saber si es la empresa u otro particular quien las ha llevado a cabo y el grado de autorización que tenían para un espacio protegido acabar con un hábitat crítico para una especie en peligro de extinción. Y finalmente, con toda la información que disponemos, vamos a analizar el ponerlo a disposición de la Fiscalía por si, además de las acciones contencioso-administrativas a las que hay lugar, también puede haber algún tipo de responsabilidad personal en las actuaciones que han sido llevados a cabo. Con esta información, yo creo que doy por concluido lo que queríamos transmitiros y recuerdo abrir por una parte a los presentes cualquier pregunta que queráis sobre el caso y también los que nos estén siguiendo a través de la pantalla pues pueden hacerlo a través del chat y se me remitirán las preguntas para que las vaya contestando también aquí en directo. Por supuesto, una vez que haya terminado, podréis hacernos preguntas en privado, a través del teléfono o los presentes aquí. Muchas gracias. Hola, vamos a ver, a mí me gustaría que me dices más datos, porque es una cosa que nunca he querido demasiado clara sobre el mineral que se extrae de esa zona y para qué uso se ha estado utilizando, ¿no? ¿Cuál es el interés de la empresa en la explotación? Muy bien, me están preguntando sobre el tipo de mineral que se extrae y la utilidad que tiene para entrar a hacer esta explotación. Pues bien, la magnesita es un mineral bastante escaso, de hecho se conocen yacimientos importantes en muy pocos países de la Unión Europea y en España solamente en tres puntos y es un mineral que realmente no tiene mucho interés desde el punto de vista que su principal utilidad es conseguir magnesio que, entre otras cosas, se puede obtener de las propias sales marinas. De hecho, en la mayoría de los casos se están utilizando esas fuentes para obtener magnesio. Realmente se utilizan para hacer abonos, por ejemplo, etc. Por eso nosotros también hemos querido llamar la atención en otros comunicados que hemos hecho en que realmente el entrar a explotar este mineral es solamente una cuestión de tiempo que se acabe. Es decir, las excusas que están dando desde la empresa y desde el gobierno de Navarra es mantener unos puestos de trabajo puesto que la explotación que ahora mismo tienen se les está acabando. Pues bien, lo que nosotros decimos es que lo que hay que hacer es una verdadera reconversión industrial para que esa empresa minera explote unos minerales que tengan una mayor vida a lo largo del tiempo. Porque en esta explotación, como mucho, van a poder explotarla otros 10, 12, 15 años y volveremos a estar en el mismo problema. En este caso, lo que se trata es hacer una reconversión que garantice los puestos de trabajo actuales de Magna y, por otra parte, no cierre el futuro a todas las casas rurales que hay y todas las que podrían haber por ese patrimonio natural que hay. Aquí sí quiero decir que lo que nos estamos jugando no es si Sea of Life tiene razón o no. Nosotros sabemos que tenemos razón, sabemos que podemos probar que tenemos razón y sabemos que los tribunales nos van a dar la razón. Lo que nos estamos jugando es que antes de que nos den la razón no se destruya un bosque de hallas donde viven especies protegidas. Nos estamos jugando una parte de nuestro patrimonio natural. Nos estamos jugando que no desaparezca una pieza fundamental del puzzle de la biodiversidad de este país y de la Unión Europea. ¿Se te hace tanto tiempo llegar a vosotros trabajando en esta zona? ¿Y desde cuándo tenéis noticias que han empezado a dar estados legales o que la empresa estaba interesada en estados legales? Me preguntan sobre desde cuándo Sea of Life viene siguiendo este caso. Bueno, la fecha exacta ahora mismo no la tengo, pero te la puedo dar. Lo que sí te puedo decir es que Sea of Life ya alegó y recurrió en alzada las prospecciones, las prospecciones previas para la mina y unos argumentos que nosotros decíamos es que realmente no valía la pena dar autorizaciones para prospecciones con talas incluidas para un proyecto que claramente iba a vulnerar las normativas europeas. Por supuesto, hemos hecho alegaciones previas de que se autorizase, mandamos y nos pusimos en contacto con la Administración después de la creación de impacto ambiental y antes de la autorización y una vez que se ha dado la autorización hemos llevado a los tribunales. Con esto quiero decir, esto es una cosa que se sabía desde hace tiempo y nosotros intentamos alertar a la Administración desde el primer momento en el que se sabía que se ponía en riesgo vuestros valores. El Gobierno de Agarra que en otros aspectos y en otras ocasiones se ha considerado su cuestión ambiental en algunos casos, incluso de Modélica, ¿cuál ha sido su postura, su funcionamiento en este tema, en vuestra opinión? Bueno, realmente nuestra opinión, me preguntan sobre cuál es nuestra valoración sobre la actuación del Gobierno de Navarra, teniendo en cuenta que en el pasado es reconocido, digamos, su actuación modélica en temas de conservación de espacios. Bueno, evidentemente nuestra valoración sobre este caso concreto yo creo que la he reflejado perfectamente en esta rueda de presa. Es totalmente incomprensible que en un espacio protegido donde el propio Gobierno de Navarra hizo el primer plan de gestión de todos los espacios en España, pues en este caso haya cedido ante las presiones de unos puestos de trabajo que nosotros consideramos muy importantes. O sea, desde luego no consideramos que sea más importante el medio ambiente que los puestos de trabajo, ni mucho menos, sino que pensamos que hay que buscar soluciones para los puestos de trabajo que no afecten al medio ambiente, número uno. Y número dos, al revés, que el medio ambiente sea motor de nuevos puestos de trabajo en la zona. Pero si tienes ocasión de reunirnos con ellos y de escuchar su... Sí, me preguntan si nos hemos reunido con el Gobierno de Navarra para ver sus argumentos y sí, como contesté antes, en el momento en el que ya habíamos hecho las alegaciones, tuvimos reuniones con el director general del medio ambiente para hacerle llegar nuestra preocupación y nuestros argumentos por los que no debía autorizarse este proyecto. Me preguntan a través del chat que por qué se siguieron talando árboles y extrayendo mineral si la empresa no mostraba la autorización al Seprona que se personó. Bueno, en este caso es una pregunta que tendría que contestar el Seprona. En cualquier cosa sí, sí, sí decir que el Gobierno de Navarra asegura que sí que existe una autorización, aunque esa autorización no ha sido mostrada, incluso ha sido solicitada. El día 27 de diciembre se Overlife hizo una solicitud oficial, una solicitud de paralización número uno de las obras que están llevando a cabo y, en segundo lugar, una solicitud por la Ley de Acceso de Información Ambiental sobre la autorización que podría tener esta empresa. Decir que el Gobierno de Navarra no nos ha contestado todavía. El plazo legal para contestar es de un mes. Vemos que o bien están apurando mucho el plazo, puesto que ya las obras han terminado el día 5 de enero, o bien no piensan contestar. En cualquier caso, sí decir que esa autorización por ahora es totalmente desconocida, no ha sido publicada en el boletín oficial, no ha sido comunicada en ninguna de las partes ni tampoco ha sido enviada, como tendría que ser preceptivo, al órgano judicial que en este momento está evaluando el proyecto. ¿Alguna pregunta más? A ver, sí, nos hacen otro. ¿Además del visón europeo, qué dos especies en peligro o en detiene que habitan en la zona? Nos preguntan desde la página de la red natura2000.info. Bueno, pues existen muchas especies, de hecho en ese espacio protegido incluso hay que abatabuesos, pero las que se van a ver afectadas seguro directamente son el pico dorsiglanco, que es una especie en peligro de extinción. Se verán afectados directamente cuatro territorios de esta especie. En todo el espacio hay 11 territorios y en España estamos hablando de menos de 30 territorios. Estamos hablando de un porcentaje muy importante de esta especie que se va a ver afectada, destruido en parte su territorio o totalmente. En segundo lugar tenemos el visón europeo, que como ya he dicho también es una especie en peligro de extinción a nivel nacional y también a nivel europeo. Tenemos al desmán de los pirineos en los cursos de agua que hay y luego también los regatos que hay en la zona son una reserva genética de trucha autóctona. Sí decir que, por supuesto, este proyecto, aparte de la extinción del ámbito directo y de las molestias que puedan ocurrir, supondrá un exiliado de las aguas de lluvia. Es una de las zonas de España con mayor pluviosidad. Y todos esas, lo que va a hacer el agua es lavar la cuenca minera y llevarlo a los ríos que hay. Según nuestra información, aunque se lleven a cabo basas de decantación en momentos de máxima pluviosidad, no se podrá evitar que partículas en suspensión acaben en los ríos y afecten a estas especies acuáticas. También decir en este aspecto que, además, se verán modificadas las condiciones del propio agua físico-químicas. Porque en este lugar se da una circunstancia, yo creo que, excepcional y que también habría que tener en cuenta. Y es que la magnesita es un material básico, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, el bosque que tenemos encima es acidófilo. Realmente, el agua de escorrentía que riega este allero hace que tengamos especies básicamente ácidas y que la primera parte del terreno sea básicamente ácida. En el momento que quitemos la capa superficial y sea regada, lo que vamos a hacer es, en vez de enviar elementos ácidos al río, van a ser básicos cambiando su condición físico-química. Y creo que no tenemos más preguntas. ¿De cuánto funciona el trabajo habla de la empresa? Bueno, la cifra... Me preguntan cuál es el puesto de trabajo, el puesto de trabajo que se podrían ver afectados por esta acción. Bueno, realmente nos desconocemos el dato exacto, pero la empresa habla de aproximadamente unos 170 puestos de trabajo. ¿Y esos puestos se podrían cubrir de una forma alternativa? Bueno, nosotros pensamos que, claro, ahora mismo estos puestos de trabajo que están destinados a las... a la magnesita, podrían ser empleados o bien en otros con magnesita de otros puntos, o bien haciendo una reconversión y trabajando otro tipo de minerales. El problema, de todas maneras, aquí es... nos lo vamos a encontrar dentro de unos años. Según nuestra información, bueno, la información que ha aportado la propia empresa minera, la calidad del mineral es bajo y además hay en poca cantidad en este punto. Los problemas es que esto es una beta que forma parte de una más grande, pero que está dentro de este espacio. Es decir, o bien seguimos dándole mordiscos a este espacio protegido para extraer el mineral que quede, o bien tenemos que irnos a buscar a otros lugares, o bien lo que es de sentido común es transformar la empresa a unos minerales que sean más comunes y que, por lo tanto, aseguren que la empresa tendrá un mayor recorrido en el tiempo. Pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer a todos los aquí presentes y los que lo hacen a través de las cámaras y, por supuesto, estamos en cualquier momento a vuestra disposición a través de los teléfonos o de cualquier medio que consideréis oportuno. Muchas gracias.